La situación en la ciudad de San Cristóbal se puede decir que está en tensa calma. A esta hora, en el sitio donde cayó el día de ayer, el joven liceíster Luis Berroa, de 14 años, se hace una misa y hay una vigilia, no solamente de estudiantes, sino de la misma sociedad civil, que se apresionó aquí a acompañar, a elevar una oración por lo sucedido en esta ciudad. Anoche, hasta muy tarde en la noche, hubo bastante movimiento, es decir, se intentaron instalar barricadas, que igualmente fueron levantadas por efectivos de la PNB, así como de la Guardia Nacional, hasta las 2 o 3 de la mañana se podían escuchar detonaciones en muchos sectores de la ciudad de San Cristóbal, al mismo tiempo que se denunciaba que estaban lanzando bombas lacrimógenas. Nosotros no habíamos podido tener información de acceso al gobernador Vilma Mora, aún todavía no la hemos tenido, salvo a través de una de las emisoras del gobierno regional, pudimos tomar una declaración, desconocemos dónde está el gobernador, porque ayer no declaró y solamente a través de su cuenta en Twitter se expresó y dio algunas indicaciones. Hoy ha dicho y ha repudiado lo que pasó, inclusive hizo un llamado a atención a padres y representantes que deben estar pendientes de sus hijos. De alguna manera también el gobernador responsabilizó a los coordinadores y directores de las escuelas y colegios argumentando que por qué sacaban a los muchachos antes de los horarios establecidos de clase. Pero aquí hay que acotar que el Liceo Agustín-Codazzi, donde murió el niño, pues queda muy cerca de la Universidad Católica de Itachia, donde se estaban desarrollando estas protestas y donde además se desarrolla prácticamente todos los días. Desde ayer el transporte público se autorresguardó. En el día de hoy son pocos los servicios que se están prestando. La gente o no iba a trabajar o la gente está caminando porque no hay bucetas en la ciudad de San Cristóbal. Hemos observado un número importante de policías nacional bolivarianos, mucho más de los que hemos ya estado acostumbrados desde el año pasado. Están apostados en diferentes puntos. Inclusive aquí donde estamos, en esta vigilia, tenemos en una esquina un grupo de encapuchados que no permiten el paso de manera tal que se puede realizar esta actividad religiosa muy cerca de la Universidad Católica de Itachia. Muchas gracias.